Bueno, pues empezamos. Si esta mañana cuando presentaba a Jordi y a Linda decía que, pues como en las ofertas de los supermercados, dos por uno y que era mejor dos que uno, ahora aquí no hay dos sin tres. Mar y Gonzalo son asidos y les gusta venir a este sarau. Vamos a dividir esta sesión en dos partes. Al principio, Marc y Gonzalo, Gonzalo y Marc nos hablarán como el título lo pone, de transformar la educación y hemos querido poner aquí un poco un ambiente más de sobremesa, ¿no? Nos faltaría el gin tonic, es agua. Y que nos cuenten qué están haciendo o qué hay en torno a todo este entorno. Y después les haremos las preguntas que hemos recogido en el formulario que esta mañana estaba abierto. Así que, su turno, señores. No sé si presentarle a Gonzalo como… Bueno, que se presente él. ¿Yo? Bueno, yo soy del norte, del norte de Andalucía, aunque sabéis que los de Bilbao hacemos donde queremos. Y aquí veo mucho Bilbao de Pro del Athletic Club, de la Machu de Begoña y del Igualatorio. Así que yo me siento uno más. Ya sabéis que siempre estar aquí es sentirme como uno más de vosotros. ¿No? Nos cuidáis siempre súper bien y soy una comunidad educativa referente no solo para nosotros, sino también a nivel de la región de la que formamos parte en Google. Y Mark y un servidor nos encargamos de compartir todo lo que hacéis de aquí y posicionaros como lo que sois, ¿no? Referente. Entonces, bueno, pues anoche decían que era embajador de algo. Yo creo que solo soy una persona apasionada por la educación. Y ahora, desde esta posición de Google, la intención es seguir apoyando y escuchando las necesidades que tenéis como docentes y como líderes de un sector que tiene una gran necesidad. Sí, anoche le nombramos a Gonzalo embajador de Pincho Pote, que le gusta mucho. Y Mark, más que embajador de Pincho Pote, es el marqués de la buena mesa. Bueno, sí, yo creo que muchos, tal vez no me conocéis o nos conocemos de otros eventos, ¿no? Porque llevamos siete años. Bueno, lleváis. Es mucho más correcto decir que lleváis. Que llevamos siete años haciendo este encuentro. Yo soy responsable del equipo de Gonzalo. Llevo la parte de Google Educación para el sur de Europa. Y ahora también para Oriente Medio y Norte de África. Así que tendré que aprender más idiomas aún. Tengo en la euskera ya un bad birulao. Me he quedado ahí. Y ahora tendré que ir progresando con el árabe. La semana que viene no sabe ni dónde va a estar. Estaré por allá. Y nada, yo creo que vamos al grano, ¿no? Porque tenemos bastantes cosas que contar, ¿o no, Gonzalo? Sí, totalmente. Pues vamos al lío. A ver, yo creo que podemos poner un poquitín más de luz para que nos vean por aquí. ¿Cómo estáis de todo el día? ¿Nos hemos arreglado los talleres ya o ya está el alta del vehículo o no? Madre mía, debéis tener el cerebro un poco frito o no. Y de los que quedamos, quedamos, ¿no? Y de los que no, hay gente por los pasillos, tirada, que no ha aguantado. Bueno, yo creo que igual que la hora después de comer, la última hora también es difícil. ¿Verdad, Gonzalo? Sí. Y bueno, yo creo que sabéis que en Google nos gusta bastante jugar también, ¿no? Trabajamos a veces, pero también nos gusta jugar. Y queríamos transmitiros un poquito un ejercicio que hacemos en Google y también compartiros que siempre nos es difícil venir a estos foros. Porque, claro, en el País Vasco, en Euskadi, ostras, usáis Google como si lo hubierais enseñado vosotros. Es decir, hay pocas comunidades que han abrazado tanto las herramientas sin ningún tipo de incentivo de la empresa, ¿no? Es decir, oye, gente y docentes que habéis dicho, esta herramienta me soluciona problemas o esta herramienta encaja con las actividades, ¿no? Y las nuevas metodologías y nuevas actividades que quiero hacer en la clase. Y hemos venido aquí con una comunidad espectacularmente unida. Yo creo que siempre recordéis que como educación no hay nada. No hay nadie, lo decía esta mañana, ¿no? Creo que decía Jordi, los empresarios no se comparten en mejoras o mejores prácticas o diferentes maneras de hacer las cosas en general. Pero los profesores y los docentes, aquí estáis, ¿no? Las tardes, las noches, cuántos eventos hemos hecho los sábados para compartir. Cuando uno se curra un año haciendo un proyecto y luego lo itera y el segundo año le sale bien, ¿qué es lo primero que hace? Ponerse una medalla. Lo comparte para que otros se lo roben. Y lo roben con ganas de provocar. Es espectacular, ¿no? Entonces, bueno, nosotros venimos aquí de alguna manera y qué les contamos a esta gente que sabe tanto. Sobre todo cuando al final es importante, muy, muy importante resaltar y siempre lo recordamos, yo creo, que nosotros no somos expertos en pedagogía. Ahora, hay algo bueno. Tampoco lo pretendemos ser. No os queremos decir lo contrario. Los expertos en pedagogía están aquí sentados. Y vosotros sois los que sabéis qué necesidades tenéis, qué problemas tenéis y qué os va bien y qué os va mal. Nosotros, ¿qué podemos traer? Bueno, pues un poquito sobre tecnología, que de esto sí somos empresa, de esto sí nos dedicamos a investigar muchísimo y escuchamos muchísimo, ¿no? ¿Quién tiene esa sensación de que a veces le faltaba algo al Forms o le faltaba algo al Drive y después una vez abres y está allí? ¿No tenéis esta impresión a veces? Esto es porque os escuchamos, ¿no? Y al final no hay versiones, ¿no? 2003, 2007, lepardo, quepardo, tortuga... Por lo tanto, siempre que no, cuando hay una nueva actualización, oye, cuando abres ese Dial Drive, ya está. Creemos que por qué esperar, por qué de alguna manera tener esa fricción. Entonces, bueno, una de las cosas que pensamos en traeros, y yo creo que además fue idea de Gonzalo, es un ejercicio que hemos hecho dentro de nuestras reuniones internas de Google. Yo creo que es mucho más fácil explicarlo, perdona, demostrarlo, que explicarlo en palabras. ¿Preparado? Esto es totalmente necesario, por supuesto. Ping, pong, pong, ping, pong, ping, pong, pong, ping, pong. ¿Queda claro? Si yo digo ping, le dice pong. Si yo digo pong, le digo ping. Yo decido, el primero decide qué decir. Entonces, ahora quiero que escojáis una persona, además quiero que escojáis la de delante, porque los de al lado normalmente os conocéis, ¿eh? Pero al de delante no. Y tenéis 20 segundos para jugar. Decidid quién dice el ping y ahora, lo más rápido posible. La idea es lo más rápido posible. Vale, 20 segundos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Volvéis conmigo? Volvéis conmigo, chicos. Que levante la mano quien nos mira y nos escucha. Que levante la mano quien nos escucha. Quien levante la mano quien nos mira y nos escucha. Fantástico. Esta estrategia la aprendimos hace poco de unos profes y me parece brillante. Bueno, ahora este era el nivel fácil. Me gusta que os hayáis despertado, veo más sonrisas, veo un poquito más de ánimo. ¿Preparado? ¿Queda claro? Ahora en tripletes. Venga, 20 segundos. Y ahora empieza el otro. Lo más rápido posible. Adelante. A ver, voy a continuar con el pronunciado. Creo que he hecho un 25% de error. Muy bien, muy bien. Que levante la mano quien nos mira y nos escucha. Que levante la mano quien nos funciona. ¿Qué os ha parecido? Es divertido, ¿no? Pero tiene una pequeña moraleja o aprendizaje alrededor, ¿no? Y es, ¿qué le levantáis la mano? ¿Cuántos os habéis equivocado en algún momento? ¿Vale? ¿Qué dirías? ¿Un 60% Gonzalo? ¿63, exacto. ¿Vamos a utilizar inteligencia artificial para contar todas las manos? El objetivo de esto es decir, de alguna manera, asesorar la versión al riesgo que tenemos. Es decir, aquellos que, ¿no? Cuando la otra persona ha dicho ping, ping, pong, y hemos esperado un poco porque realmente queríamos contestar bien, aquellos os pregunto, y es retórica la pregunta, ¿qué costaba fracasar en este pequeño ejercicio? Nada. Alguien diría que el precio de G Suite. Para educación, Marc. Entonces, si cuando cuesta cero, si cuando el coste de fracasar es cero, aún así vemos una resistencia de, no, es que lo quiero hacer bien. Cuando el objetivo es hacerlo lo más rápido posible, podemos muy rápidamente entender cuando sí tenemos algo en la línea, ¿no? Cuando verdaderamente va a ser más complicado y más largo y más complejo y va a haber más que perder, como si dijéramos, ¿cómo nos va a afectar esa versión al riesgo? ¿No? Y es una reflexión porque al final todos pensamos que asumimos el nivel de riesgo adecuado. Y los que asumen más, ¡ostras, qué conservadores! No hay manera, ¿no? Y los que asumen, perdón, los que asumen menos, ¿no? Y los que asumen más riesgo de, ¡qué loco! Un loco. Menos mal, así lo hace él y luego aprendemos. La realidad es que, ¿no? Tenemos esa curva de innovación famosa, que es la curva de Gauss, donde pues hay una gente con menos versión al riesgo, menos, más, más y más. Y es un buen equilibrio a nivel de sociedades. Al final, si todos innováramos como algunos lo hacemos, pues de alguna manera nos equivocaríamos una barbaridad, nos creemos demasiado y si todos fuéramos demasiado conservadores, pues entonces no avanzamos. Tiene que haber un buen equilibrio, pero creo que es muy importante ser consciente de ese sesgo que tenemos todos, ¿no? A realmente una resistencia al campo. Antes de seguir, también me gustaría comentar, yo creo que en este momento ha habido una evolución de discursos y yo creo que hemos sido parte de ello, donde, oye, el año pasado también mostramos, de alguna manera, ¿no? Nos preguntaba mucho, oye, ¿y desde la consejería qué se hace? Quería también aprovechar este momento. Y la verdad es que teníamos un nivel de frustración alto, porque no habíamos conseguido, por parte, seguro, culpa nuestra, de alguna manera, ayudaros no solo a nivel orgánico, oye, veniendo aquí, ¿no?, y compartiendo unos buenos momentos, sino también más a nivel institucional. Y también, oye, quiero dar gracias en este encuentro a la Consejería de Educación del País Vasco, tenemos aquí a Aitor y a otros del equipo, sé que Polentz, que al final no pudo venir, aunque sí nos llamó y todo, porque la cosa ha cambiado totalmente, ¿no?, y estamos en conversaciones, por nuestra parte, sobre todo, deciros esto, porque deciros que tenemos las orejas abiertas para que nos digáis qué es lo que queréis. Nosotros, de nuevo, ¿no?, sois la Consejería de Educación y los centros los que realmente sabéis lo que queréis y nos lo tenéis que decir y nosotros escuchamos. Pero, oye, también es que recasco por esa apertura y por ese camino que empezamos juntos y que igual que se tire una piedra, se tire una rosa, ¿sí o no? Así que, bueno, yo quiero pedir un aplauso también para los que puedan venir. Me he pasado, ¿no?, aplaudiendo, he pasado todas las diapositivas. Y, bueno, tiro para delante. Yo esta diapositiva me gusta mucho, la suelo repetir. Es buena, ¿no?, sí. Y ahora se acerca Navidad, parece más relevante que nunca, ¿verdad? Parece que esto, ¿no?, ¿quién de aquí piensa que el mundo se mueve muy rápido? Sí. Los que no entiendo que estáis dormidos, ¿no? Yo, ¿eh?, ni levanto la mano. En general, de alguna manera, puede ser esto en lo que más de acuerdo estemos en educación, ¿no? Oye, no, esta metodología, esto, slow tech, fast tech, mid tech, ¿no? Pero que el mundo cambie rápido parece que todo el mundo está de acuerdo. A mí me gusta añadir este comentario de, bueno, va más rápido que ayer, pero va más lento que mañana. O dicho de otra manera, el mundo jamás irá tan lento, será tan conservador y tan inmóvil y tan fácil de seguir como hoy. ¡Ostras, ¿no? ¡Qué cambio de manera de verlo, ¿no? Ahora es como que fuera todo lento, ¿no? ¡Uf, qué lento va! Bueno, es relativo, ¿no?, el adjetivo de velocidad o de rápido. Por lo tanto, no, al final podemos usar la metáfora de un tren, que va acelerando. ¿Cuándo te quieres subir a un tren? ¿Cuándo va lento o cuándo va rápido? Y en esas líneas compartimos una cita que nos gusta bastante mostrar a mí, y es que en tiempo de cambio, seguimos un poco a largo en aquí, no es el grande el que se come al pequeño, sino el rápido que se come al lento. O el que tiene más capacidad de adaptarse a esta velocidad. Y esta otra cita, y es que es infinitamente más valioso, la capacidad de aprender frente al saber. Y yo creo que aquí vosotros sabéis mucho más de esto, así que no nos alargamos ni entramos en demasiada profundidad, pero de alguna manera reforzar el mensaje en que desde Google, no desde el punto de vista pedagógico, que sabéis mucho más, sino desde el punto de vista de empresa, que contrata, que tenemos casi 100.000 empleados, valoramos mucho más esto. Yo siempre he mostrado mucho interés, y lo comentaba el otro día, en todo el departamento de recursos humanos de Google, porque la gente piensa que Google, su ventaja competitiva es la tecnología. Oye, es que funciona muy bien, o es que siempre funciona, o diferentes ventajas, ¿no? Y no es cierto. Google recibe 5.000 currículums al día. Y yo siempre digo, si hiciéramos magdalenas, serían las mejores magdalenas del mundo. Porque tú imagínate tener 5.000 currículums de chefs y solo aceptar el top 0,02%. Da igual lo que hicieras. Es una ventaja competitiva de recursos humanos. Google nos esforzamos mucho por tener esta imagen de que es la mejor empresa para la que trabajar. Y eso significa que mucha gente con talento viene a apoyarte en tu misión. Entonces, cuando entrevistamos, ¿qué buscamos? Al final, esta es una de las grandes preguntas. En educación hay una parte de socialización y hay una parte, tal vez, luego entre unas grandes comillas de productividad o de tema de laboral. De, oye, de ser atractivo tanto para autopleo como para que te contraten por otras empresas, pequeñas, grandes, medianas, cualquier tema. Yo cuando me contrataron para los dos trabajos principales que he hecho en Google, que es la primera, el primer trabajo fue todo el tema de publicidad y marketing digital, y el segundo, este de educación, no tenía ningún conocimiento sobre el tema. No tenía ni idea de marketing digital, ni de optimización de buscadores, ni de keywords, ni de page rank, ni nada. Y cuando tenía educación, jamás realmente había trabajado en el sistema educativo. Además de ser parte del sistema educativo, como cualquiera que va a la universidad y al colegio. Y yo mismo me pregunté, oye, ¿por qué me han contratado? Se deben haber equivocado. Pero luego lo pregunté, de hecho, ¿no? Y dice, no, porque has demostrado que te puedes adaptar a una serie de diferentes escenarios muy rápido. Entonces, de alguna manera, reforzar este mensaje que aprender a aprender debe ser el absoluto objetivo, o al menos lo es porque no lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Vemos un exceso de enfoque en la parte de conocimiento. Y nada, esta cita no me refuerza esto, ¿no? Y nos gusta mucho esta animación que vemos aquí, ¿no? Creándolos, futuros, y inserta profesión aquí. Que, además, me gusta añadir, que si ahora hablamos mucho de STEM, etcétera, yo no creo que el sistema educativo tenga que dar solo ingenieros, ni programadores, ni que uno tenga que estudiar solo de lo que más salida haya. No es este el mensaje. Inserta aquí puede ser desde artista, bailador, cualquier tipo de profesión, que haya una pasión por ello. Pero siempre pensando en que el mundo va a cambiar y que lo más importante es que uno se siga actualizando y que siga habiendo una crítica importante, ¿no?, a uno mismo y a una profesión para que seguir con esa evolución. Y, bueno, hablábamos antes, como llevamos siete años, como lleváis siete años con este evento, Google también llevaba unos pocos. Y desde esta imagen, ¿no?, donde los servidores se ponían en unos bloques de Lego, porque Lego era lo más barato que encontraron para poner los primeros servidores en un garaje del motor de búsqueda Google, ahora somos una empresa bastante distinta. El otro día, es curioso, conocí a una persona que fue el empleado número 80 de Google, estuvo en los primeros años, y me dijo que la primera entrevista con Google le rechazó, esa persona a Google. Y digo, ¿por qué? Dice, pues si no era nadie. Dice, ahora no nos lo imaginamos, ¿verdad? Dice, si eran cuatro, eran, creo que me dijo que era cuando él entrevistó, eran ocho, en Google. Dice, pues estaban en un garaje y no tenían ni idea de nada, o sea, que decir, no daban ninguna impresión de nada, ¿no? Y ahora resulta curioso. Y luego siguió, ¿no?, encontrándoselo en diferentes conferencias y al final se unió y estuvo un tiempo. Casi 100.000 empleados por parte de Google. ¿Y cómo llegamos a este? ¿Cómo hacemos esta evolución? ¿Cómo Google, con este tamaño, puede seguir innovando y no se estanca, de alguna manera? Y, bueno, la principal manera que Google hace esto, y dedica mucho, como os he dicho antes, en esta parte de recursos humanos, a la cultura, tanto al marketing de esa cultura, como la cultura en sí, obviamente, porque sin sustancia no tendría sentido, de esta cultura como impulsor de la innovación. ¿Cómo? Cuando pasas de ocho personas a cien mil, se puede seguir innovando. ¿Cómo no la burocracia se ha comido a los que tomaban riesgos? ¿Cómo no la versión al riesgo se ha comido esa cultura de innovación? Y, bueno, me gusta mostrar esta diapositiva como preámbulo de esto, ¿no? Desde un producto que teníamos solo en 1998, que era la búsqueda, y desde luego no es comprensiva, hay muchísimo más logos, ¿no? Pero algunos son algunos de los productos que hemos sacado, ostras, ¿no? Hasta Jamboard, que luego comentará un poquito Gonzalo, el asistente, Duo, Halo y tantos otros productos. Realmente hay muchos productos que saca Google. Y es una de las cosas que nos guía en desarrollar esta cultura de innovación, con este tamaño, son los principios de la innovación. Tenemos una parte importante de cultura e innovación. Lo comento luego, hay una sana obsesión con rechazar el término imposible. Y ahí tenemos un equipo, que algunos habéis escuchado, que se llama Google X, que se dedica a decir, oye, moonshots, le llaman, ¿no? Tiros a la luna, oye, pon ideas locas aquí, que aquí no se dice que no hay nada, y vamos a ver qué podemos conseguir. De ahí han salido proyectos, como conoceréis, como el coche autónomo, y similares, ¿no? La innovación no significa perfección instantánea. Si veis, es uno de los grandes frenos, ¿no? Alguien quiere innovar y propone una nueva solución. ¿Cuántas veces hemos visto este escenario, no? Oye, ¿habéis probado esta herramienta? ¿Habéis probado esta plataforma? Y siempre hay alguien que dice, claro, pero es que esto no va a funcionar aquí. O es que esto no es compatible con aquello. Y es importante ese argumento también, es parte de la realidad. Pero innovar significa dar un paso y, de alguna manera, seguir arreglando, ¿no? Y seguir construyendo esa realidad a medida que nos vamos adaptando. Y además, esa adaptabilidad es un músculo. Cuanto más nos adaptamos a, oye, doy un paso, ¿no? Haces una estructuración de piloto, de probar, de tener un grupo, después coger evaluaciones, compartir, coger feedback, seguir... Porque cada vez uno se vuelve mejor en innovación también. Focus en el usuario es algo que hacemos mucho por parte de Google. Comentaba antes, ¿no? Como escuchamos, todos los productos de Google tienen o un interrogante, bajo la derecha, o desde el menú de ayuda, una manera de enviar feedback. Este feedback va directamente a los diseñadores del producto, que los llamamos Product Manager. ¿Alguien? ¿Tengo una notificación? ¿Me tengo que ir? ¿Perdone? No. Y, bueno, estos Product Managers cada seis meses aproximadamente categorizan, ¿no? Priorizan los top feedbacks de los usuarios, hacen un análisis de coste de cuánto costaría desarrollar esas herramientas y están en línea de la visión del producto y las implementan. Por eso siempre os digo que cuando veáis un fallo, veáis algo que le falta al producto, o sea, es que me faltaría, ¿no? Esto. O por grupos en Classroom o diferentes temas. Que enviéis feedback y que pidáis a los profesores o a vuestros compañeros que lo envíen también. Porque es la mejor manera de influenciar cómo se desarrolla el producto. A nivel de alto rendimiento en la manera de trabajar, es, oye, una obsesión por compartir. Creo que ahí veis, ¿no? Hemos cambiado el botón de guardar y el disquete por uno de compartir. Toda la parte de las ideas vienen de todas partes. No se valora más porque uno esté más arriba en la jerarquía o menos. Y eso yo lo he visto mucho en el día a día de Google. Cada uno puede sugerir ideas y si son buenas flotan enseguida y encima se reconoce, ¿no? Muchos me decían que los innovadores en educación se les da más collejas que reconocimientos. Y eso tenemos una responsabilidad también. Incluso dentro del colegio se pueden implementar maneras de reconocer. Como cuando alguien toma riesgo, cuando alguien quiere innovar o cuando alguien tira horas extra para ayudar a esa otra persona. Esa es una de las cosas que hacemos en Google. A nivel de adquisición y talento, lo hemos comentado, ¿no? Oye, pues si eres brillante, estamos contratando. Es decir, un foco en capacidad de aprender, no en conocimiento en sí. Invertir en personas. Hay una plataforma de aprendizaje dentro de Google súper potente. Y es curioso, hay una parte enorme de esa plataforma donde las formaciones no son externas, que también tenemos muchas, sino que es un programa que se llama G2G, G2G, o en otras palabras, Googler to Googler. Es decir, se fomenta muchísimo que en los Googlers, las personas que trabajamos en Google, formemos y creemos cursos para otros Googlers. Porque al final, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que venís y compartís vuestras experiencias y dices, mira, yo he probado esto, y sí que se pueden poner audio en las diapositivas, y sí que se puede hacer esto, y yo lo he hecho así. Y, ostras, qué interesante. Pues mira, yo he hecho esto, tal, tal, y compartir. Y no tiene que venir, tampoco de ahí es de arriba, ¿no? De una iluminación divina a enseñaros nada. Yo, curiosamente, he creado un curso en Google Londres, que es bastante curioso, y es el de crear paellas, el de cocinar paellas. Y hago, a veces, cursos, ahí tenemos una cocina que podemos alquilar, y enseño a los pobres no españoles lo que es una paella de verdad. Les digo que hay conejo después de que la prueben, eso también lo hago. Y, por último, ¿no? Esta, de alguna manera, licencia de dar a las personas de perseguir su sueño. Y esto, al final, no significa otra cosa que crear una cultura donde hay un sentimiento de tranquilidad o de confort para tomar riesgos, para fallar. ¿No? O sea, cuando tú tomas una iniciativa en Google y sale mal, lo primero que te dicen no es, ostras, te ha salido mal. Lo primero que te preguntan es, ¿qué has aprendido? Dime por qué has salido mal. Digo, por dos cosas. Una es para que tú aprendas y no lo vuelves a hacer, pero lo más importante es que quiero compartir esto con todo el mundo. Hay una anécdota aquí que yo creo que resume, ¿no?, esta filosofía, y es que, no sé si recordáis que hace unos años, Google, el buscador entero, dejó de funcionar durante cinco minutos. ¿Alguien se acuerda de esto? Esos cinco minutos no estaba yo buscando, ¿no? Es curioso, ¿no?, porque si no te funciona Google, seguro que le echas la culpa a la operadora. No puedes imaginar que Google no funcione, ¿no? Ese es algo que es tan inocuo. Fue una persona que básicamente envió un update y en vez de enviarlo a una parte muy pequeña de Google de una línea de código, se propagó a muchísimos, muchísimos centros de datos y básicamente tumbó el sistema. Una persona se había cargado Google durante cinco minutos a nivel mundial, que además creo que el tráfico no sé si bajó un 20% a nivel mundial de Internet. ¿Creéis que esa persona sigue trabajando en Google? Sí. De hecho, ahora pone comida en la cabeza. Esa persona no solo sigue trabajando en Google, sino que salió con los directivos en una reunión, porque hacemos reuniones todas las semanas, donde Larry, Sergey y Sundar, que son los ejecutivos, explican un poco de las distintas novedades y algunos equipos comparten sus actualizaciones de Rockback, de hoja de ruta, y salió allí a explicar la experiencia de por qué había pasado, de cómo Google de alguna manera no penalizaba ese fracaso y cómo él había liderado un nuevo proceso para evitar que eso pudiera pasar otra vez, porque obviamente fue un error de una persona que era inteligente, que no tenía ninguna maldad tampoco y que por lo tanto se podía haber replicado y podía haber pasado de nuevo. Y esa persona lideró un proceso donde se previno que eso pasara otra vez. A mí eso me parece un buen resumen de esta tarde. Entonces, bueno, hemos hablado de la cultura esta, de los grandes retos o de los tiros a la luna, los moonshots que hablamos, y de alguna manera animaros a que sigáis haciendo eso. Yo sé que los que estáis aquí de alguna manera ya tenéis esta mentalidad, pero yo sé que tenéis que luchar contra viento y marea muchas veces para implementar y seguir innovando. Y bueno, recomendaros que tengáis esta sana actitud de no creer en lo imposible, que yo sé que es fácil decirlo y no tan fácil hacerlo, pero es mucho más divertido que no hacerlo, yo creo. Entonces, bueno, hay algunos proyectos que yo creo que sabéis, como es de LUN, son unos globos que están en la estratosfera y que nos dan, pueden dar internet bajo, esto es una manera que nosotros tenemos para intentar solucionar el problema de acceso a internet, hay aproximadamente una mitad del mundo que aún no tiene acceso a internet. Esto ya lo utilizamos, de hecho, porque una cosa, es fácil poner proyectos que no estén en marcha, ya lo utilizamos en las inundaciones de Puerto Rico y en el huracán, ¿qué era huracán María? Sí. Huracán María y el siguiente sitio donde lo vamos a poner es en Kenia. Entonces, si ponéis Project LUN, LUN es de Balloon, que es Globom en inglés, veréis que la verdad es que es súper sencillo pero es espectacular la sencillez y la potencia que tiene. Y aquí tenemos el proyecto Iris que es para diabéticos, dejo que miréis un poquito de qué va, pero es una lente de contacto que te mide el azúcar y te lo transmite inalámbricamente 24-7. Expeditions, ¿cuánto de aquí conocéis Expeditions? Sé que había un taller hoy, ¿no? Al final no ha habido. Al final no ha habido, por eso tampoco es. Bueno, os animo a trabajar, por ejemplo, yo sé que tenemos a algunos compañeros de Xenon. Aquí tenemos a Josune. Josune, saluda a la sala. Hola. Caixo. Josune, que trabaja en Xenon, son uno de los principales partners de Google aquí en el País Vasco y también tienen la solución de Expeditions. Es nuestra solución de realidad virtual, pero a tremendísimo bajo coste, es decir, Google no cobra nada, tenemos un montón de contenido y solo necesitáis básicamente las gafas de cartón donde poner el teléfono. Sé que me estoy alargando, así que quiero dar paso a Gonzalo. En esta diapositiva solo deciros que las reglas del juego están cambiando, que esa aceleración no es percibida, es real, ¿no? Aquí tenemos el número, el tiempo que tardó cada una de estas tecnologías en llegar a 50 millones de usuarios. Podéis ver cómo radicalmente se reduce esto, ¿no? Y también esto, la capacidad de impacto que tienen nuestros estudiantes, nuestros nuevos adultos, ¿no? Y quieren conseguir un impacto pueden llegar a mucha más gente mucho más rápido, ¿no? La libertad es infinita. Y de alguna manera, recordar que para innovar, aunque lo podemos hacer con papel y lápiz, ¿no? Y con la última tecnología, es decir, la tecnología no hace un buen profesor, el profesor hace la buena clase y si le das papel y lápiz hará una buena clase y si le das más tecnología, pues normalmente más partido le podrá sacar. Pero es fácil, ¿no? De alguna manera que las herramientas a veces nos corten las alas y que hay cosas que no podamos hacer. O que si estamos acostumbrados a unas, yo creo que Jordi y Linda hacían muy buen énfasis en, oye, tecnología no es solo nueva tecnología. Parece que hablamos de tecnología solo de la tecnología que se ha inventado después de que naciéramos. Es decir, para los chavales, WhatsApp no es tecnología. Es la realidad virtual. Para nosotros, el WhatsApp y el teléfono es nueva tecnología, ¿no? Y al final, todo es tecnología, todo tiene videología, es algo que me ha gustado mucho, como lo habéis dicho. Todo tiene unos sesgos, tiene unas cosas que son buenas, otras malas, y cuanto más conscientes deseamos de ellas mejor, Entonces, para innovar necesitamos herramientas innovadoras o que se alineen, al menos, a nuestros intereses. Y dejo con Gonzalo, que va a seguir contándose un poquito de las actualizaciones en Google. Tengo el poder. Gracias, Marc. Casi todos conocéis ya nuestra misión, ¿no? Yo creo que la hemos compartido en varias ocasiones, pero bueno, siempre es bueno recordarla porque al final, como decían Jordi y Linda esta mañana y Marc ha reforzado mucho nuestra intención en ningún caso es sustituir a un profesor por la tecnología, ¿no? No vamos de eso y lo que queremos es poner herramientas a vuestro servicio para que realmente seáis vosotros los que con herramientas deis soluciones, ¿no? Al final, el game changer, ¿no? O la persona que va a liderar el cambio en una experiencia de aprendizaje en el aula es el profesor, son las personas, ¿no? Y nunca será la tecnología. La tecnología nos ayudará a muchas cosas y nos ayudará a entender o a tener una radiografía de algunos puntos concretos que podamos medir y tomar decisiones de una forma más acertada, ¿no? En todo lo que es el proceso de aprendizaje. Pero la realidad es que en este caso no venimos a eso y sí venimos a poner al servicio de vosotros herramientas y aquí, como decíamos anteriormente lo tenéis bastante claro y habéis sido muy pioneros, ¿no? Voy a intentar ser muy breve porque tenemos poco tiempo y sobre todo lo que venimos a compartir también son muchas novedades porque como veis siempre muy pioneros las novedades gustan mucho así que yo animo a que si alguien tiene un teléfono móvil que lo desenfunde porque a lo mejor podéis hacer foto de algunas cosas interesantes vamos a compartir algunos recursos con URLs cortas y algunas largas ya no os perdonáis pero podéis acceder a muchos recursos, ¿no? a nivel de dispositivo ¿cuántos de vosotros tiene Chromebook en el aula? ¿o alguna vez ha tocado un Chromebook? esa también nos vale, ¿no? los que no yo creo que podéis compartir y preguntar a los compañeros que han levantado la mano ¿no? a nivel de dispositivo sabéis que en 2017 lanzamos la nueva generación de Chromebook y han llegado las aplicaciones de Android a Chromebook ahora en consumo también están ya las aplicaciones de Linux esperemos que pronto puedan llegar a educación y trabajaremos duro por ello y este año hemos lanzado un Chromebook que no tiene teclado no sé si la habéis conocido pero bueno también podéis preguntar al equipo de Xenon la primera tableta Chromebook ¿no? una tableta que igual que un Chromebook porque es un Chromebook pues es la primera tableta multiusuario del mercado ¿no? y eso es importante también ¿no? dar soluciones y no problemas ¿no? la parte de gestión y sabéis que Android es un sistema operativo per se bastante chapal antigua ¿no? porque trabaja mucho en local y con esto queremos dar soluciones a aquella etapa educativa donde la tableta se va a compartir ¿no? pensando en esta tableta y pensando en las nuevas funcionalidades de la nueva generación de Chromebooks hemos lanzado en colaboración con una tecnología muy tradicional y muy impactante como ha sido el lápiz con Starler un stylus la versión 2.0 ¿no? le llamamos del stylus de Starler ¿no? para poder bueno pues dibujar pintar escribir tanto en la Chrome Tab en la tableta de Chrome como en los Chromebooks que ya permiten esa tecnología de poder escribir en la pantalla ¿no? este fin de semana estábamos en un evento de la comunidad de educadores en el centro en Madrid y hubo un taller espectacular de Lucas Levitán que es un artista brasileiro que es súper conocido y me impresionó viendo cómo colegas vuestros estaban ya diseñando y dibujando y bueno sobre fotos porque esa era la temática del taller invadiendo las fotos y haciendo dibujos ¿no? es una tecnología muy impresionante y que os animo a que podáis probar ¿no? a nivel de Forms una herramienta que creemos que utilizáis mucho ¿cuántos de vosotros dice Google Forms en los diseños de experiencia de aprendizaje? y para preguntar a la familia si el menú del cole está bueno también ¿no? bueno formularios has hecho que sacaran el teléfono y luego que levantaran la mano y todo el mundo ha hecho así como ya sabes que nos gustan los retos grandes como linda ni te haces una mano una tercera mano bueno habéis visto que en la nueva versión de Classroom ya tenéis acceso directamente a los formularios de evaluación a lo que se llaman quizis también hemos anunciado está en fase beta llegará pronto aquellos que tenéis Chromebook también el poder hacer formularios en modo lock ¿no? en modo bloqueado ¿se entiende? para que los aprendices no puedan salir en ese momento en el proceso de evaluación sumativa y navegar a otra pestaña de forma muy sencilla ¿no? y también estamos introduciendo más y más funcionalidades para que hagan más fácil cuando escribís algunas preguntas pues que directamente la tecnología os ayude a seleccionar el tipo de tecnología ¿no? también tenemos una nueva estructura de Classroom que bueno sabemos que algunos profes lo habían adoptado de una mejor manera o de otra sabéis que siempre el feedback es bueno lo hacemos con buena intención y hemos cambiado la sección de información por la sección de personas ¿no? eso creo que ya vosotros que sois usuarios muy desarrollados en Classroom pues va habiendo esas novedades y nos encanta recibir vuestro feedback ¿eh? no dejéis de hacerlo como comentaba Mark anteriormente desde el botón de enviar feedback que esto nos ayuda a todos a nuestros product managers los primeros ¿no? y se van se van priorizando en funcionalidad de las necesidades que vais teniendo ¿no? ¿qué pasó aquí? bueno también sabemos que a nivel de higher education de universidades se utilizan plataforma LMS ¿no? lo que se llaman LMS y muchos coles seguían utilizando Learning Management System ¿no? hemos lanzado Course Kit ¿alguien lo conoce? ¿ha escuchado hablar de Course Kit alguna vez? ¿no? genial bueno dos, tres Josune ¿sí? no esperábamos menos de ti es la chica de Xenon no sé si os había quedado claro yo es que se evalúa así que si me perdonáis alguna broma entiendo que alguna función es mejor que otra pero básicamente la intención es que podáis integrar G Suite de forma mucho más sencilla y mucho más orgánica con vuestro LMS ¿no? si queréis más info bueno hacer una búsqueda o preguntar a Xenon que os van a contar un poquito más sobre eso ¿no? Jamboard que mencionaba antes Mark no es solo un hardware en realidad esto ha sido después ¿no? pero la intención era crear un espacio de colaboración a modo pizarra ¿lo conocéis? ¿conocéis Jamboard? ¿alguien lo ha utilizado? los que estén haciendo la foto que no levanten la mano ¿nadie? estamos todos acostumbrados ¿no? a la parte ofimática tradicional ¿no? documentos presentaciones y ojos de cálculo la idea aquí era crear un cuarto editor que nos abriera un poco la mente en diferentes maneras de colaboración correcto y sobre todo queremos dejar el mensaje claro de que no solo es un hardware es una aplicación más que ya representa una aplicación core una aplicación principal dentro de G Suite for Education ¿pero tiene coste Gonzalo? la aplicación es gratuita gracias Mark quería ver si estaba despierto ¿no? o si me sabía bien la lección ¿no? buen profe os animamos a que lo utilicéis en Chromebook ¿no? tenéis una aplicación de Android o también tenéis el acceso a la aplicación web ¿no? y estamos viendo que gusta mucho tanto a aprendices como a profe y a profa ¿no? en respecto a la parte de realidad virtual o AR Mark ha mencionado la parte de Expedition ahora con el hardware de tableta también se puede hacer diseño de experiencias de realidad aumentada es interesante es una nueva forma de aprender es un contexto nuevo pero también muy impactante ¿no? y muy llamativo para los aprendices y como mencionaba Mark Expedition es una plataforma en la que a coste ¿cuánto vale Expedition Mark? la aplicación cero ¿sí? poder realizar visitas virtuales a más de 800 lugares con escenas concretas con contenido curricular para que el profe pueda liderar incluso con preguntas esas visitas o esos viajes en realidad virtual y con puntos de interés ¿no? además de esto a nivel de Expedition también pedíais mucho el poder crear vuestras propias expediciones y os escuchamos como siempre intentamos hacer y creamos la herramienta de autor no sé si conocéis Tour Creator pero es una herramienta súper interesante para poder crear utilizando todo el potencial de Street View y de Google Earth vuestras propias expediciones incluso con una cámara 360 poder crear vuestras propias expediciones en vuestro contexto ¿no? es una experiencia realmente interesante estamos viendo proyectos por ejemplo para atención a la diversidad o necesidades educativas especiales que tienen mucha potencia ¿no? os animamos a explorar mucho en este ámbito todo esto a nivel de novedades a nivel de seguridad como estoy hablando muy rápido necesito hidratarme Marc ¿te importa? sin problema darle caña y echarme un cable y colaborar gracias bueno a nivel de privacidad y seguridad siempre os lo presentamos ¿vale? o sea no entiendo que hay poco nuevo pero si queremos recordarlo muchos nos comentáis que uno de los principales ¿no? blockers como decimos o problemas al implementar Google en el colegio es que os dicen ¿eh? no es legal poner contenido aquí no es legal dar cuentas allá y creo que muchos de vosotros sabéis que no es cierto pero suele ir muy bien que os demos algunos recursos para que obviamente no sea solo de palabras porque las palabras obviamente hay que respaldarlas entonces voy comentando yo sé que sabéis lo que es el reglamento general de protección de datos porque si no es en los primeros 149 mails que habéis recibido sobre esto el 25 de mayo será el 150 el que os lo ha explicado ¿verdad? pero bueno sabemos que es la regulación más importante que ha habido a nivel de privacidad y transferencias internacionales la escuela les facilita mucho unifica las directrices de protección de los datos y de privacidad a nivel europeo súper potente sobre todo para aquellos que trabajamos en diferentes países la verdad es que era un absoluto caos hasta ahora aún queda un trabajo que hacer pero esto es una directiva la verdad es que de alguna manera restringe muchísimo las empresas de hecho se ha cuantificado el impacto económico de las empresas de tener que implementar todos estos procesos pero desde Google la hemos bienvenido muchísimo porque era algo que era necesario para los usuarios para tener una mayor protección mayor consecuencia de aquellas empresas que no nos protegían y unos procesos mucho más duros y claros de reportar cuando hay filtrados de datos etcétera que son cosas que realmente van a pasar igual que los accidentes laborales pasan de una manera de otra pero oye cuanto más aprendamos más claro estén los procesos mejor entonces súper importante recordaros que los datos que ponéis en G Suite y en Google Cloud son vuestros en ningún caso se convierten en datos de nuestra propiedad y por lo tanto tampoco los podemos usar como si fueran de nuestra propiedad esto en el reglamento general de protección de datos se diferencian estos dos perfiles que son el controlador de los datos en otras palabras quien es propietario de esos datos quien los controla sois vosotros sois los centros quien tiene propiedad de esa cuenta y el procesador de los datos el cual os ofrece un servicio de esos datos pues el más sencillo de esos servicios es almacenaje oye ponéis algún OneDrive y nosotros lo guardamos entonces oye pues tenemos la potestad de cambiarlo de centro de datos aquí o allá de encriptarlo para que esté seguro de daroslo de indexarlo como los correos para que sepáis cuando podéis buscar algo que salga pero siempre tenéis el derecho vosotros de eliminarlo de todos los rincones de Google solo con eliminarlo ya sucede esto o de hacer lo que queráis con ellos a nivel de veréis diferentes entradas en nuestro blog donde hablamos de la agencia española de protección de datos y otras DPAs como lo llamamos Data Protection Authorities es decir las AEPDs de otros países que han revisado os aseguro con muchísimo detalle porque tardaron varios años todos nuestros términos de condiciones nuestros productos y todas las certificaciones porque al final tiene que haber una serie de certificaciones e ISOs como 27001 y etcétera que verifiquen lo que os decimos solo por decirlo no lo hace cierto donde y al final han acabado diciendo obviamente confirmando que Google Cloud y G Suite las dos son seguros para almacenar vuestros datos y que cumplen con las directivas de protecciones de datos no solo de España sino también europeas y aquí este es el documento si echáis una foto o algo os recomiendo que sea este porque este es el documento externo no es nuestro es de la AEPD de la Agencia Española de Protección de Datos donde verifica que G Suite cumple estos requisitos entonces a cualquiera que os diga no cumple dices pues mira lo dice la AEPD porque yo no tengo tiempo para esto tengo que innovar tengo que hacer 10x dejo que hagáis alguna foto más puesto un poco en medio pero la URL es lo principal que necesitáis tenemos y ahora aquí algunos recursos estas son las URLs no tan cortas que decía Gonzalo bueno pues tenemos además hubo mucho interés en ponerlo en diferentes idiomas sabéis que a veces solo está en inglés en este caso claramente lo tradujimos todo tema de diferentes informes diferentes guías rápidas y centros de recursos como este donde veis oye pues todo tipo de certificaciones y ISOs que están hechas por terceros obviamente porque si solo fuéramos nosotros quienes hiciera nuestras propias certificaciones pues no sería tan tan valioso luego hagáis alguna foto más si no la podéis colgar en Twitter el hashtag GSH2018 desde luego más recursos aquí tenemos un one-sheeter creo que era verdad cuando tenemos diferentes este es el vídeo ay perdona el vídeo que salgo yo muy feo hombre sale muy bien explicando cuando hicimos el 24 o 25 de mayo esa fecha famosa nos pidieron hacer un vídeo y lo enviaron a un montón de empresas y demás tenéis aquí esto me parece especialmente interesante en la privacidad toda la parte específicamente en educación qué datos guarda Google y cómo los usa aquellos que dicen bueno roba datos y dice vale y puedes decir alguna manera de demostrarlo o puedes decir algo que no sea solo difamar o ponerlo por escrito veréis como esta gente en general es gracia ponerlo por escrito porque ya queda de alguna manera en el papel especialmente aquí siempre me gusta hacer una mención a nuestros amigos de la competencia que se dedican a poder decir muchísimas mentiras muy desafortunadamente yo prefiero hablar de mi producto y creo que ellos tendrán que hablar del suyo pero quien aquí no pido manos porque todo esto es retórico pero quien aquí no ha escuchado de la competencia que Google roba datos o espía o no cumple la ley todo mentiras absolutas yo siempre os pido que si os lo vuelven a decir no me digáis porque tampoco lo ibais a hacer quien ha sido pero pedidle que os lo ponga por escrito en un mail y veréis como ahí de repente ya flojean los argumentos tema de bueno hicimos algún webinar de seguridad y luego aquí aunque se ha tapado la URL si buscáis password alert Chrome extension esta extensión en Google por ejemplo es obligada y en los colegios la podéis forzar también y entonces evita que pongáis la contraseña de la cuenta de Google en ninguna otra cuenta de nada online esto por ejemplo es una gran protección no solo para aquellos que ponemos las contraseñas la misma contraseña en todos lados yo estoy viendo todos culpables sino que además aquellos que a lo mejor tenemos ataque phishing sale una página que parece Gmail pero no es tú pones la contraseña pam ya tienen acceso a tu cuenta Google a no ser que tengas el segundo factor de autenticación que es el tema de código de seguridad un SMS que los administradores os recomendamos que lo tengáis han accedido a vuestra cuenta pero con esta extensión reconocería inmediatamente que no es el dominio de google.com donde has puesto la contraseña te llegaría un correo y dice cambia la contraseña inmediatamente entonces esta es una de esas cosas que podemos hacer para mitigar el tema de la seguridad online sigo yo si quieres ¿quieres seguir con la parte? yo sé que esa parte te encanta trabajar cuatro años en un cole me sigue pesando con mucho a honrar también invertimos mucho en programas de seguridad y en crear ciudadanía digital no sé si conocéis el programa Sé Genial Internet es un videojuego alguien de vosotros lo ha llevado al aula y qué tal la experiencia un poquito más alto ¿te falta café? ¿bien? muy bien ah vale perdón bueno pues aquí tenéis el enlace y os recomendamos que buceéis un poquito que veáis tiene mucho sentido tiene el currículum preparado también para profes y para familia y está teniendo una aceptación muy buena de este recurso que siento un montón que no se vea del todo prometo tuitearlo con el hashtag GSH2018 Mark y yo estamos muy orgullosos lo construimos para España y fue nuestro primer one-seater juntos o one-pager y básicamente es un conjunto de recursos en castellano en torno a G Suite for Education en torno a cómo adoptar las soluciones en los diferentes estadios en los que os encontréis a nivel de adopción presentación por ejemplo muy interesante de 45 formas de utilizar las herramientas de Google en el aula la gran mayoría están creados por nuestro equipo de pedagogos también o por colaboradores externos como el Google Educator Group o incluso vuestra comunidad este está recién salido del horno tengo que tuitearlo también lo prometo de aquí a que volvamos a Madrid esta noche lo haré se llama 50 herramientas para inspirar a estudiantes con Chromebooks dejo que echéis una supercaptura la primera parte de la URL es go.gl barra en realidad podéis acceder a ella y aquí tenéis también esto era muy fácil eso de ver la URL entera esto lo hace todo el mundo el corto que es solo g.co barra edu Chromebooks apps tampoco nos calentamos mucho la cabeza en Google esto es un vídeo que yo creo que podemos también tuitearlo porque queda un poco un minuto y seguro que hay muchas preguntas ¿te parece Marc? me parece perfecto y poco más nos gusta siempre acabar con esta reflexión nuevamente vosotros sois los expertos en pedagogía nosotros queremos poner a vuestro servicio herramientas y esta historia nos gusta mucho a Marc y a mí la verdad esta es una historia de verdad no porque pensarás que es la foto de marketing esta es una profesora de verdad que fue una de las primeras profesoras en Estados Unidos a usar Classroom y tiene tenía 63, 64 años estaba al borde de la jubilación y de alguna manera explicaba muy alegremente yo ya había pasado de la tecnología yo este tren ya no era mío yo me iba y se ve que con Classroom se motivó y esto que parece muy anecdótico y muy de marketing yo lo he visto en España también donde alguna profesora a punto de jubilar se me decía mira yo es que esto de Classroom me he atrevido y yo no daba crédito porque con mis prejuicios y mi esteticismo pensaba que pues también la edad era un tema y luego hemos visto en la experiencia desde luego yo lo corroboro muchísimo que he visto gente muchísimo más mayor con muchas ganas de innovar y con dándole y probando todo y gente de menor edad que no así que es totalmente un gusto personal pero tengo una manera de reforzar este mensaje de que por nosotros nuestro objetivo aquí lo que creo que os podemos contribuir es que veáis la tecnología como un aliado y no una piedra en el camino como sabemos todos que muchas veces ha sido y con eso os agradecemos vuestro tiempo y vamos a contestar algunas preguntas que creo que nos habéis enviado ¿verdad? Sí, sí Ángel ¿las tienes por ahí las preguntas? Las tengo Bueno, como os he dicho esta mañana hemos tenido abierto un formulario para que les lanzarais preguntas la verdad es que han sido más bien pocas y muchas ya las han respondido digamos que las preguntas que se han hecho iban como en dos áreas unas quizá eran más de soporte técnico que ahora os lo voy a leer y otras un poco más metiendo un poco el dedo en el ojo ¿no? Por ejemplo una de ellas era últimas novedades de Classroom ¿podéis explicarlas? Ya creo que he hablado de alguna de ellas con lo cual vamos a saltarla Tal vez recordar que tenemos un blog de Google donde está bien suscribirse y en Twitter también estamos y suele haber justo antes del principio del curso enviamos un artículo o posteamos un artículo donde explicamos todas las novedades sabemos que es importante tenerlas antes de septiembre así que siempre suele haber un artículo que vamos a explicar más obviamente que lo que tenemos tiempo aquí Otra de las preguntas que os hacían que también ha sido un poco casi de refilón decía ¿es verdad que Google no guarda datos personales de los usuarios de Yesuita Educación? Vale esta pregunta es importante hay que refrasearla se puede decir refrasear porque los datos que tú pones allí se guardan y esos datos siempre son personales porque son tuyos o sea técnicamente obviamente guardamos vuestros datos personales como esperáis que lo hagamos la pregunta realmente entiendo que lo que quiere decir es si guardamos lo que se llama un perfil de anunciante o perfil de usuario para mostrar anuncios personalizados que ha sido algo muy polémico y que nos comprometimos ya hace unos años en nuestros términos y condiciones a que no fuera así entonces en Yesuit for Education y también para la empresa Yesuit for Work que son muy distintos que los productos de consumidor no solo no se muestran anuncios en los productos en sí los que forman parte de la Core Suite en Drive, Calendar, etcétera tampoco se muestran en el navegador de Google en Educación si estáis logueados mucha gente no lo sabe porque sabemos que se usa mucho en la clase y aunque la búsqueda no sea parte de Yesuit es importante sino que además no se guarda ningún tipo de perfil de anunciante en cuentas de Yesuit de Educación para mostrar anuncios en otras propiedades que si se mostraran anuncios como es por ejemplo YouTube una de las respuestas básicamente es efectivamente no guardamos esas preferencias de anunciantes no mostramos anuncios y en resumen que es la pregunta más alta y que creo que hay otra pregunta en esa línea también no estamos en educación para mostrar los anuncios ni para monetizar vuestros datos eso simplemente no es el objetivo yo creo en consumidor en los productos de consumidor hay unos términos y condiciones donde oye damos un montón de productos gratuitos y se financian a través de publicidad como la mayoría de canales de noticias por ejemplo del mundo es algo que en internet es muy frecuente pero cuando estamos en la parte de lo que le llamamos Enterprise que es para empresas y educación esto 100% no es así y más que ahora cualquier pregunta o duda que tengáis sobre este tema nos la hacéis llegar o directamente a través de nuestros compis que también saben mucho o en Twitter o donde haga falta ¿vale? la contestaremos todo lo que queráis y las veces que queráis otra de las cuestiones que parece que también preocupa es que hay compañeros y compañeras que han trabajado o estaban trabajando o trabajan con Google Plus ¿qué pasa con Google Plus para educación? Google Plus desaparece ¿y qué pasa? Muy bien lo primero es decir que Google Plus no desaparece y aquí explicar un poquito siempre los titulares nos hacen pensar que las cosas son de una manera y son de otras muchas veces no son tan sencillos Google siempre está probando productos y saca productos con bastante frecuencia para ver que funciona y que no funciona y eso es como decíamos antes de alguna manera tomar esos riesgos de desarrollar más productos y luego ver depende de cómo se usen ir adaptándolos al uso ir matándolos cuando no funcionan etc. Entonces Google Plus nació mucha gente pensó que nació para hacerle la competencia a Facebook y aunque eso era de alguna manera un beneficio colateral bastante potente la principal razón de ser de Google Plus era el unir todos los productos porque ahora veis por supuesto que tenéis una cuenta Google y que ya tenéis todos esos servicios como Gmail Calendar Drive asociados pero yo no sé si os acordáis de aquella época donde tener una cuenta YouTube no significaba tener una cuenta de Gmail y no sé ni qué para tener una cuenta de otras cosas y sabemos que era una fricción absolutamente innecesaria que cada uno de esos productos tuviera una privacidad una política de privacidad distinta etc. Entonces se quiso hacer internamente le llamamos One Google un Google que esto muchas empresas lo han hecho no es único de Google desde luego y Google Plus era de alguna manera la gestión de la identidad dentro de Google ¿vale? Entonces esto fue el primer objetivo y lo cumplió con creces además a nivel de usuarios activos se pasó por delante de Twitter y un beneficio que no se esperó de alguna manera porque al principio se hizo principalmente para el consumidor pero se hizo para Enterprise después también es que sirvió mucho para gestionar las comunidades informales dentro de las empresas es decir igual que vosotros tenéis la comunidad de educadores de España el GEC España o diferentes grupos de trabajo en los colegios o diferentes tal las empresas también lo tienen entonces esto es uno de los principales usos que hay hoy en día en G Suite en Google Plus quiero decir es esa compartición de información a nivel de peers como se dice ¿no? de colegas o sea no de simplemente vertical por correo de esa manera tradicional sino una interacción mucho más informal entonces lo que estamos haciendo ahora lo que hemos decidido es que Google Plus para consumidor es decir para las cuentas de arroba gmail.com se va a cerrar no vemos que se está usando no hay ninguna necesidad de mantener un producto que no se use mucho hay bastantes millones de usuarios no es que se use nada es que no vemos que de alguna manera sea instrumental o que estemos añadiendo mucho valor versus la competencia y en ese caso oye tiramos para atrás para los usuarios de G Suite for Education cuando hayas arroba vuestro dominio de vuestro cole vuestra castola o para empresa va a seguir activo y de hecho el objetivo de este movimiento es todos los recursos porque al final dedicar un producto desarrollar un producto para empresa y para el consumidor es muchísimo trabajo es hacer separación es que todos los recursos se van a concentrar en desarrollar el producto de Google Plus más para las organizaciones que usen G Suite es decir a nivel de colegio vais a poder seguir usándolo vais a poder seguir accediendo crear comunidades y crear de todo y de nuevo van a venir más actualizaciones allí incluso a través de controlar el dominio etc. hay una pregunta alrededor de qué van a pasar con las comunidades de educadores de Google porque estas comunidades invitaban muchos a gente que no tenía G Suite aún y la verdad es que no tenemos una respuesta ahora lo hemos preguntado internamente hay una opción que es irse a Facebook sé que no suena genial dicho por nuestro lado pero bueno es una herramienta que es la herramienta por defecto yo creo que casi todos tenemos Facebook y al final lo importante es que conectemos y compartamos ideas si es un producto de Google o no es absolutamente secundario pero por ahora las comunidades van a seguir 100% activas porque todo el mundo que tiene G Suite por ejemplo educación puede seguir participando sin problema entonces por ahora vamos a seguir usándolas a 100% recordar también que las comunidades tienen vida propia no son propiedad de Google y eso es lo mejor porque allí hay críticas fuertes a Google también y hay cosas buenas y cosas malas que es la clave que podáis colaborar sin ningún tipo de censura un dato técnico importante Marc permíteme que lo apunte es que si tenéis una comunidad en una cuenta de Gmail para conservarla tenéis que hacer transferencia al propietario si tienes la cuenta de Gmail bajo la comunidad hacer transferencia a un usuario de G Suite para que la podáis seguir conservando porque seguro que muchos centros muchos colegas docentes tienen alguna comunidad pues si la tenéis en Gmail y queréis conservarla podéis transferir la propiedad a vuestra cuenta de G Suite y quedará ahí Hablando de transferencia voy a haceros una pregunta ¿cuántos utilizáis Google Sites? los antiguos los Google Sites antiguos esta pregunta tiene que ver con todos estos ¿qué pasa con el Google Site antiguo? ¿hay que pasar corriendo al nuevo? ¿hay que hacer esa transferencia a los nuevos? Ahí solo por un pequeño apunte creo que esto es un gran ejemplo de de alguna manera de esta innovación que decíamos antes y del GFX ¿no? Google Sites el clásico funciona ¿verdad? funciona bien sigue siendo sencillo sigue siendo funcional ¿qué es lo que por qué hemos hecho uno nuevo? ¿por qué estamos tocando las narices? ¿no? y haciendo un problema importante por lo siguiente porque si de alguna manera a nivel de diseño hay un momento donde quieres cambiar tanto un producto que o empiezas de cero o ya estás haciendo lo que llamamos tecnología cebolla ¿no? lo cual nuestros competidores se han hecho súper buenos en hacer tecnología cebolla ¿no? vas leyendo capas 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 y capas y capas y hay un momento donde la interfaz es de este siglo pero los macros están en Visual Basic ¿no? ¡ostras! ¡qué barbaridad! entonces de Google oye sabemos cuándo es momento de empezar un producto de cero para aprovechar una arquitectura que sea mucho más flexible mucho más moderna etcétera entonces en Google Sites tuvimos que hacer un nuevo para adaptarnos a la grandísima evolución que había hecho la web ¿no? el mundo web etcétera desde que empezamos el otro site y es que básicamente se había convertido en móvil en escalable adaptativo en prevención de JavaScript y hicimos un producto nuevo que si los que habéis usado el Google Sites nuevo veréis que es súper fácil de desarrollar que se puede hacer en tableta etcétera etcétera ¿no? entonces no hay fecha hay fecha para yo creo que no tenemos fecha aún de deprecación del Sites antiguo principalmente porque cuando hemos hecho una herramienta para Enterprise recordad esta categorización ¿no? de empresa y educación nuestro compromiso con ese producto es muy alto no quiere decir que nunca vaya a desaparecer pero para consumidor por ejemplo Google Plus oye pues si no funciona lo quitamos y es lo que hay ¿no? un producto gratuito y punto pero para Enterprise y a los de educación no se os trata como si fuera un producto gratuito en absoluto el compromiso es altísimo por eso nuestro compromiso de mantener productos aunque sean paralelos ¿no? durante tiempo para que le podáis usar todo lo que habéis invertido en ellos y tener tiempo para hacer cualquier migración es alto llegar a un momento donde Google Sites antiguo no se pueda utilizar más yo creo que no se pueden crear páginas nuevas en el antiguo ¿verdad? y creo que ya publicamos una herramienta de migración no sé si es algo básica yo sé que no será perfecta y no lo va a ser nunca ya os lo digo para migrar mi recomendación es oye aprovechar un verano o unas vacaciones para migrarlo ¿por qué no? de alguna manera incluso co-crearlo y pedir que los estudiantes os ayuden puede ser una manera interesante de que ellos mismos aprendan a utilizar la herramienta de páginas web que es una competencia de comunicación importante es un poco picaresca pero poco a poco yo os recomendaría migrar al nuevo no solo va a ser mucho mejor o mucho más rápido es en el que se está invirtiendo y si el otro bueno pues a lo mejor dentro de un año o dos más o menos en esos tiempos diría yo personalmente vamos con las dos últimas porque ya andamos un poco por pillas de tiempo y vamos a a otro concepto de preguntas hoy nos ha salido un día de sol hemos podido disfrutar de la terraza y cuando hay sol y no hay nubes ¿dónde está físicamente la nube de Google? buena pregunta buena pregunta ¿querías decir algo? no, no, no go for it go for it la nube que hablamos mucho al final son servidores y centros de datos un centro de datos no es más que un edificio donde hay un montón de servidores y alguien que profesionalmente se dedica a ello esta última nota la debo para provocar mucha gente piensa que un pequeño servidor dentro del centro es más seguro y lo puede mantener con más seguridad que alguien que se dedica full time a eso tenemos más de 700 especialistas 700 ingenieros especialistas en seguridad protegiendo todos vuestros datos en esos centros de datos esos centros de datos están por todo el mundo pero es espectacularmente riguroso el proceso por el cual se decide una nueva localización por ejemplo no podemos poner centros de datos en Rusia porque si tú pones un centro de datos en Rusia el gobierno de Rusia te requiere tener acceso a esos datos de manera que allí no los podemos tener y hay una serie de acciones que no podemos tener en China no los tenemos tampoco de hecho no sacrificamos en China además es si tienes servicios directos a consumidores también tienes que dar una serie de acceso eso puede ser que cambie en el futuro pero por ahora no ha cambiado y por eso Google está bloqueado en China entonces el proceso es súper estricto de crear un nuevo centro de datos en algún sitio yo siempre os comento que lo importante no es la localización de los datos ni a nivel personal de sentido común ni a nivel legal tampoco aunque mucha gente piensa que lo es es decir prefieres tener los datos en un servidor en Irlanda o prefieres tener los datos impresos en medio de la calle de Bilbao oye pues si están en medio de la calle en un pajo de papeles los puede leer cualquiera y si están en un centro de datos cubiertos bien protegidos en Irlanda pues no ahí es donde entra en vigor oye pues todo el trabajo espectacular y largo de las agencias españolas de protección de datos y de las diferentes agencias de protección de datos europeas todas las certificaciones de 26.000 1.0001 y me he olvidado de los nombres pero de los números me los sabía en aquel vídeo los voy diciendo que verifican que en cada una de las localidades que tenemos los centros de datos que cualquier empresa desde limpieza hasta cualquiera que pueda tener acceso a esas localidades que todo ese proceso esté absolutamente blindado de acceso externo y de acceso no autorizado interno también es decir yo por ejemplo no puedo ni pisar un centro de datos de Google porque no tengo acceso solo tienen acceso los ingenieros que están dentro de ese acceso desde el centro de datos y tienen incluso ¿cómo se llama esto? verificación biométrica ¿no? de iris y de una cápsula donde entras y se verifica que solo hay una persona que está entrando al mismo tiempo identificado tienen ¿sabéis lo de misión imposible? los rayos estos infrarrojos el suelo de los centros de datos siempre es hueco porque hay un montón de cables todas las trantillas tienen infrarrojos las ventanas tienen rejas de todo tipo hay una es una lista enorme de medidas de seguridad como os podéis imaginar pero el resumen es están en centros de datos replicados en diferentes partes del mundo para asegurar que la información tampoco se pierde se fragmenta todos los datos que guardáis en Google están encriptados tanto en reposo cuando simplemente están almacenados como en tránsito entre servidores como en tránsito a vosotros veréis que cuando veréis una página de Drive o de Gmail siempre 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 es HTTPS esa es de encriptación los certificados de encriptación que utilizamos que es una parte súper clave un típico eslabón muy débil de esa encriptación los creamos nosotros mismos normalmente yo lo que me dijeron los ingenieros es que otras empresas usan una docena de certificados al año para encriptar los datos de los clientes nosotros usamos un certificado único por usuario y sesión usuario y sesión es decir utilizamos yo creo que es aproximadamente un billón de certificados al día porque tenemos siete productos que tienen un billón de usuarios billón digo el billón americano que son mil millones y a mí vas a decir que sí pero me han anticipado lo he hecho con Machine Learning y la última no sois un ONG ¿qué gana Google con Yesuita Educación? esta pregunta siempre 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 la hace y yo creo que es completamente legítima yo creo que cuando alguien te ofrece algo gratis quieres saber que tiene cambio y explicaros que el equipo de educación en Google es muy especial la verdad es que no encaja en muchos esquemas no es un equipo comercial comercial es una etiqueta muy clara a nivel legal o en Google tienes un contrato comercial que significa que tienes un porcentaje de ventas y unos beneficios etcétera como todo comercial en todas las industrias o un contrato no comercial que llamamos Company Plan en educación todos tenemos este Company Plan que le llamamos es decir yo si adoptáis más Yesuit o menos o más Chromebooks o menos yo cobro igual y yo también y esto es genial porque yo por ejemplo pues os comento alguno de vosotros donde yo hace unos años no voy a decir el cliente pero rechacé una oportunidad de una compra de 30.000 Chromebooks 30.000 Chromebooks son muchos Chromebooks y la rechacamos se lo presenté a mi jefa y me dijo que le explicara el proyecto el proyecto era vamos iba a fracasar seguro a nivel pedagógico porque no tenía una formación asociada porque había unos dual boots porque ese era un desastre la verdad y decidimos que no queríamos tener el nombre acerca de esa oportunidad el objetivo que yo tenía ese año de ventas para hablaros con una transparencia brutal era de 20.000 o sea yo con una oportunidad iba a ser 150% de un objetivo y dijimos que no entonces bueno de alguna manera deciros esa cultura que tenemos en el equipo de somos el equipo de alguna manera mixto dentro de Google sin mucho interés comercial ahora las cosas claras hay dos razones por las cuales existe el equipo de Google Educación también entended que desde que se creó G Suite para empresa el mismo año también se creó para educación y se decidió dar gratuito educación y es que una es hay una cultura muy fuerte en las empresas americanas de devolver a la sociedad especialmente en educación cuando se tiene éxito y recordad que no todos son tan afortunados como en España donde accedemos a la educación de manera gratuita la educación sobre todo universitaria en otros países cuesta una barbaridad especialmente en Estados Unidos entonces Google una de las muchas maneras en las que devuelve a la sociedad y esto si parte es 100% social es decir oye los productos que pueda que me lo pueda permitir os lo ofrecemos gratuitos y además vamos aumentando yo creo que hay los que usáis Google desde hace tiempo G Suite veis que añadimos espacio ilimitado ahora tenemos la aplicación de Jam que también podía ser un extra cobrado etcétera pero la ofrecemos gratuita entonces no significa que todos los productos para educación van a ser gratuitos no lo van a ser pero aquellos nuestro equipo lucha mucho para ofreceros siempre un poco más y ir ofreciéndoos más entonces hay una parte de devolver a la sociedad y la otra muy clara es que vimos internamente cómo justificamos la inversión en salarios como los nuestros o en ofrecer más cosas a vosotros cuando no hay ingresos nosotros tenemos que justificarlo también y lo justificamos entre otras diciendo que si los estudiantes los aprendices como le encanta decir a Gonzalo han usado unas herramientas en la educación y les ha gustado punto importante pues cuando entren al mercado laboral tendrán una preferencia por esas herramientas o las querrán usar y en el mercado laboral no son gratuitas es importante decir porque algunos dicen no es que les queréis lavar la cabeza y bueno yo no he visto a nadie aún en su salón con sillas del comedor del colegio por usar algo cuando eres pequeño no lo compras después te tiene que gustar y no he visto pizarras ni he visto las bandejas de la comida del colegio aún no las he visto en ninguna casa entonces obviamente es una preferencia si gusta queremos ser un ocio cuando los estudiantes salgan del sistema educativo funden sus startups o vayan a otras empresas de hecho tenemos empresas muy referentes que utilizan la suite que es la misma prácticamente ya podemos decir que es la misma porque también tiene Classroom G Suite for Enterprise tiene también ya Google Classroom empresas como BBVA como Spotify Uber Netflix o sea empresas que están transformando también de alguna forma al mundo ¿no? ¿contestas a la pregunta? si tenéis dudas las volvemos a responder nos pilláis por banda y la contestamos pues bien con esto vamos a dar por casi terminada la sesión de hoy hemos empezado fuerte hemos acabado igual de fuerte y esperamos desde el equipo que hemos organizado esto que el día os haya sido interesante estamos aquí a las seis y cuarto de la tarde todavía un numeroso grupo y esta mañana yo empezaba dando las gracias al equipo y a los ponentes ahora voy ahora voy ahora voy